Muy bien, entonces, hablando del sistema nervioso central, vamos a indicar que la mayor parte de las funciones superiores, no, no la mayor parte, todas las funciones cerebrales superiores están determinadas por la función del cerebro. En relación con las otras estructuras del sistema nervioso central, como son el hipotálamo, tallo cerebral y cerebelio. Como primer punto relacionado a lo que es, lo que está relacionado al área mental, a las funciones cerebrales superiores, vamos a hablar sobre la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es un estado en el cual la persona tiene la capacidad de poder responder a estímulos y gracias a estas respuestas a estímulos puede relacionarse con su medio ambiente. La conciencia, por lo tanto, es la capacidad de darnos cuenta, dónde estamos, quiénes somos, qué sucede a nuestro alrededor y poder responder a esos estímulos visuales, auditivos, que podamos tener del medio ambiente. Ponganse, pónganse, estamos en medio de la calle, en el Prado, con toda la gente caminando, vehículos que están circulando, tiendas alrededor, locales comerciales. Solamente con el estímulo visual y auditivo podemos darnos cuenta de todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque estamos en un estado de vigilia, estamos despiertos. Este estado de vigilia se produce gracias a la acción del sistema reticular activador ascendente, a lo que conocemos como SARA, sistema activador reticular ascendente que se encuentra a nivel del talo cerebral, que como yo lo llamo es el interruptor del cuerpo. Se prende el interruptor y despertamos, se apaga el interruptor y estamos dormidos. Por diversas circunstancias se puede presentar una alteración de la conciencia en diversos grados, desde la confusión, que es una persona que está despierta, está vigil, pero levemente desorientada. Personas que han sufrido algún traumatismo cráneo encefálico o lo que se llama la encefalopatía postraumática o las encefalopatías metabólicas, causas metabólicas que producen alteración del sistema nervioso central. Ahí estamos hablando de la hipoglicemia, estamos hablando de la encefalopatía urémica, por excesiva concentración de urea, la encefalopatía hiponatrémica, ese es un punto que nunca deben olvidarse. Pregunta de examen en el internado, pregunta de examen en el internado, ¿qué alteración electrolítica produce alteraciones de la conciencia en el sistema nervioso central? La respuesta es la hiponatrémica. Si ustedes encuentran un paciente que está confuso, desorientado, que tiene la conciencia alterada, no hay ningún tipo de antecedente traumático, revisan su glicemia, está normal, función renal, está normal, se descarta un síndrome urémico, se descarta la encefalopatía hipóxica, se descarta cualquier tipo de encefalopatía metabólica, pensemos que pueda estar con una alteración a nivel de los electrolíticos, en este caso de la hiponatrémica. El estado de confusión puede llevar a un estado de delirio, presencia de excitación psicomotriz, personas irritables, con alucinaciones, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas en diversos grados. También podemos llegar posteriormente, que son como grados, bajando un escalón, al coma vigil, que es una persona que está despierta, está vigil, pero sin respuesta a estímulos. Y vamos a encontrar de esos pacientes, vamos a encontrar pacientes que tienen la característica de estar despiertos, ojos abiertos, con todas sus funciones vitales y normales, pero sin ningún tipo de movimiento o sin ningún tipo de respuesta a estímulos. La somnolencia ya es un estado más deprimido, del estado de conciencia, donde la persona puede tener respuestas simplemente a estímulos verbales. Si el paciente está dormido, se lo estimula verbalmente, se le hacen preguntas, señor o señora, ¿cómo está? Buen día, a ver, abra los ojos, míreme cómo se siente. Si el paciente reacciona, abre los ojos, está en un estado de somnolencia o sopor superficial. El número cuatro es el estupor o también el sopor mediano, donde el paciente solamente presenta respuesta a estímulos dolorosos. Se le habla, no responde. Pero se practica algún estímulo doloroso como la compresión de la zona del esternón, pellizcar los pezones, comprimir con fuerza los testículos, comprimir con fuerza los ángulos, el ángulo del maxilar inferior hacia arriba y hacia atrás. O, en última instancia, utilizar una agujita, un alfiler y practicar pequeños piquetes en la piel. Esos son los estímulos dolorosos. El paciente presenta esos estímulos dolorosos, muy bien, presenta reacción a estos estímulos dolorosos, despierta, pero una vez que se retira el estímulo, el paciente no reacciona. Y el último escalón, el más profundo, es el estado de coma, donde la persona no presenta ningún tipo de reacción a estímulos ni verbales ni dolorosos. Para valorar adecuadamente el estado de conciencia, utilizamos la escala de Glasgow, que ya la conocemos. ¿Qué es la escala de Glasgow? Es una herramienta que se utiliza en la simiología neurológica y muy utilizada en la especialidad de neurología para poder determinar el grado de conciencia y las alteraciones que este grado de conciencia pueda tener. La escala de Glasgow también nos ayuda a determinar la gravedad de una lesión cerebral. Cualquier paciente que presenta daño a nivel cerebral, ya sea por un evento traumático, un evento metabólico o un evento infeccioso, por ejemplo, una tuberculosis meningia, una encefalitis viral, una neurocisticercosis, cualquier causa infecciosa va a presentar lesión cerebral. El grado de compromiso cerebral, el grado de compromiso del sistema nervioso central, se determinará a través de la utilización de la escala de Glasgow, que como sabemos, es una escala que tiene una puntuación de 0 a 15. Su objetivo es probar la capacidad de la respuesta motora, respuesta verbal y respuesta popular. Son las tres respuestas que nos da Marín, son las tres respuestas que evaluamos cuando estamos investigando la escala de Glasgow. A cada uno de los valores se da, o cada uno de los parámetros más o menos bien, se le da una puntuación, donde el valor mínimo es de 3 y el valor máximo es de 15. No puede haber un Glasgow de 0, no puede haber Glasgow de 1, mínimamente el paciente está con 3 y máximo está con 15. Esta es la escala de Glasgow para pacientes mayores de un año y menores de un año, utilizada sobre todo en pediatría. Para el estudio de la persona adulta, acá tenemos los tres parámetros, respuesta a la apertura ocular y el puntaje que se le da a cada uno. Apertura ocular espontánea, 4 puntos. A la orden verbal, 3 puntos. Al dolor, 2 y ninguna respuesta, 1 punto. La respuesta motriz, obedece órdenes, 6 puntos. Localiza el dolor, 5 puntos. Presenta defensa al dolor, 4 puntos. Flexión anormal, 3 puntos. Extensión anormal, 2 puntos. Y ninguna respuesta motriz, 1 punto. Y la respuesta verbal, paciente orientado, que conversa, que responde coherentemente al interrogatorio, 5 puntos. Conversación confusa, 4 puntos. Palabras inadecuadas, 3 puntos. Sonidos raros o ininteligibles, 2 puntos. Y ningún tipo de respuesta, 1 punto. Como ven, mínimamente se puede tener 3 en puntuación y máximo se puede tener 15. Sumando los valores máximos de 4, 6 y 5, llegamos a 15. En pacientes menores de un año, la puntuación es la misma, los parámetros de valor son los mismos, solamente que el tipo de respuesta que se espera es distinto. En vista de que a un niño menor de un año, muy difícilmente nos va a obedecer órdenes. Así que, se tomen en cuenta estos otros parámetros. Como interpretamos, una persona normalmente tiene 15 sobre 15. En este momento, todos ustedes que están conectados a esta clase, tienen un Glasgow de 15. Yo también estoy con Glasgow de 15. Ya podemos determinar alteración del sistema nervioso central cuando el valor empieza a bajar. Un compromiso leve con un Glasgow de 14. Compromiso moderado de 9 a 13. Y compromiso severo del sistema nervioso central menor a 8. Y esta es una indicación para terapia intensiva. Cualquier paciente que tenga Glasgow menos de 8 debe ser atendido en terapia intensiva. Es una de las indicaciones con las patologías neurológicas. Otra pregunta de examen en el internado. Ya les estoy adelantando preguntas para que llegue al momento cero. ¿Cuál es el valor del Glasgow en una patología neurológica? Para que el paciente tenga terapia intensiva, la respuesta menos de 8. Obviamente, estos pacientes con un Glasgow menor a 8 tienen mal pronóstico. Sobre todo, mal pronóstico funcional del sistema nervioso. Puede ser que la persona viva. Que su corazón lata, los riñones funcionen y los pulmones ventilen. Pero que la persona pueda estar con sus funciones cerebrales conservadas ya es un poco difícil. Estos pacientes usualmente salen de terapia intensiva, pero ya con un compromiso y un deterioro neurológico que muchas veces, lamentablemente, puede ser irreversible. Ahora vamos a ir viendo las principales alteraciones que puedan presentarse en el área mental. Vamos a empezar estudiando la agnosia. ¿Qué es la agnosia? Es una alteración del sistema nervioso central que se caracteriza por la incapacidad para reconocer estímulos familiares y atribuirles un significado. Estímulos familiares. Estímulos que no son conocidos. Por ejemplo, el sonido de una canción de moda. El sonido, todos conocemos, del camión basurero. Que tiene una música especial. Escuchamos y sabemos que es el camión basurero. O un estímulo también de tipo auditivo. El sonido que produce el camión que vende garrafas de gas. Esos son estímulos familiares. Estímulos conocidos. Una persona con agnosia tendrá la imposibilidad o la incapacidad para reconocer este tipo de estímulos. No se produce por deficiencia sensorial. Podemos captar el estímulo. Pero, ¿dónde está la falla? En lesiones de áreas cerebrales asociadas a la corteza cerebral. O sea, que hay distintos tipos de agnosias dependiendo cuál de las zonas cerebrales sea la que está comprometida. Acá tenemos a esos tipos de agnosia. Agnosia visual. Agnosia auditiva. Agnosia somatosensorial. Y la agnosia olfatoria. ¿Qué es la agnosia visual? La incapacidad para reconocer o comprender estímulos visuales. Como vemos en esta gráfica. ¿Qué se está observando? Una mesa. Es fácil para todos. En cuestión de microsegundos. Simplemente observando la imagen, saber que es una mesa y darle un nombre. La persona que tiene agnosia visual, observa el objeto, capta el estímulo, pero no logra reconocerlo. Objetos conocidos. Una puerta, un vehículo, un animal, una planta, un árbol. No sé, cualquier tipo de objeto conocido, que sabemos qué es, esta persona con agnosia visual, observa este objeto, pero no logra darse cuenta qué está observando y obviamente no logra darle un nombre. La agnosia visual se va a clasificar en los siguientes puntos. La agnosia visual de objetos, la acromatognosia, la aléxia anóxica, prosopagnosia y la subsimultagnosia. Vamos a ir viendo cada uno de ellos para aprender a qué se refiere. Agnosia visual de objetos, es un defecto para poder percibir e interpretar visualmente los objetos reales. Observar letras, reconocer, por ejemplo, un programa en la televisión. Una vez prendemos la televisión y simplemente con ver qué imágenes están mostrando, ya podemos darnos cuenta que se trata de una película, se trata de una serie de dibujos animados o es el noticiero. Nos damos cuenta, simplemente con observar unas imágenes un par de segundos. En la agnosia visual se produce la alteración para la interpretación de estos objetos que son reales. La acromatognosia, esta es una patología ya de orden congénito, en la cual los ojos solo tienen la capacidad de poder reconocer colores en blanco y negro. O sea, la persona mira en blanco y negro, no logra observar los colores. Y esto se debe a una deficiencia congénita a nivel de la retina por ausencia de los bastones. La lexia anóxica, incapacidad de reconocer el sentido y significado de las palabras o letras escritas o impresas. Aquí fácilmente, para todos es sencillo reconocer qué letras son, letra B, D, Q y la P. Pero una persona que tiene alexia anóxica, se le muestra esta imagen, sabe que son letras, seguramente las ha aprendido cuando estaba en primero básico o primero de primaria, pero resulta que ahora no logra reconocer las letras. A eso se denomina alexia anóxica. La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer las caras, incapacidad de reconocer los rostros. Con las personas que nos son familiares, nuestros papás, hermanos, personas con las cuales convivimos en casa, memorizamos mentalmente las características de los rasgos faciales que tienen. Por eso podemos reconocerlas sin necesidad de ningún otro estímulo. Lo mismo sucede con personas que son conocidas, amigos, compañeros de curso, compañeros de colegio, de la universidad. Estamos caminando en la calle y vemos un rostro conocido y sabemos quién es. La persona que tiene prosopagnosia sabe esa cara donde la he visto. Es alguien conocido y puede que sea su papá, puede que sea su esposo y no logra reconocerlo. Eso se produce por una alteración, como les decía, a nivel de la corteza similar. La simultagnosia, la incapacidad para poder capturar o evaluar más de un elemento visual a la vez. Estamos en la calle, como les decía el ejemplo, estamos en el Prado de la Paz. Tenemos un sinfín de estímulos, desde la gente que camina a esta hora las luces del alumbrado público, vehículos que están andando, letreros luminosos de los comercios. En la simultagnosia hay una incapacidad de poder evaluar más de un objeto a la vez. Podemos tener un estímulo visual de varias cosas al mismo tiempo, pero debemos realizar, o el paciente, ¿no? Deberá realizar un análisis objeto por objeto para poder saber qué es lo que está bien. En cambio, nosotros tenemos la capacidad de poder captar varios estímulos visuales al mismo tiempo y poder reconocerlos también al mismo tiempo. O también la simultagnosia se refiere a la incapacidad de integrar las partes en un todo. Por ejemplo, hablando de un vehículo. ¿Qué partes tiene un vehículo? ¿Tiene un volante? ¿Tiene pedales? ¿Tiene asientos? ¿Tiene puertas? ¿Tiene vidrios? Entonces, cada parte, al reunirse, forman un todo, un auto, un vehículo. En la simultagnosia habrá la incapacidad para poder determinar, si juntamos todas esas partes, qué nuevo objeto vamos a poder formar. Esto se puede evaluar en los niños cuando están armando rompecabezas. Entonces, cuando se tiene la incapacidad para poder reunir los objetos de un rompecabezas, no se logra la ideación adecuada para poder determinar mentalmente qué objeto se va a formar con un rompecabezas. Acuérdense del rompecabezas cuando escuchen lo que es la simultagnosia. Ahora, hablando de las agnosias auditivas, tenemos también tipos, la musia, que es a la música, la agnosia a los sonidos, a una canción, a un tema musical de moda al cual a ustedes les gusta y lo van escuchando pronto todo el día, o la agnosia verbal, que es al lenguaje hablado. O sea, la persona tiene la incapacidad de poder reconocer qué palabras está escuchando. En las agnosias auditivas, la lesión se produce a nivel del lóbulo temporal. El lóbulo temporal es la zona cerebral donde se congregan los filetes nerviosos del nervio auditivo y donde en última instancia toda la información neurológica es recopilada para que podamos escuchar, para que podamos oír. En una agnosia auditiva, la lesión se encuentra aquí, a nivel del lóbulo temporal. Existen varias modalidades de agnosia auditiva que, en su conjunto, van a producir un compromiso para la comprensión adecuada de los sonidos, reconocimiento de la música y el reconocimiento verbal, sea de las palabras adoradas. La agnosia verbal es la incapacidad de comprender sonidos verbales. Escuchamos a una persona que nos habla, pero no logramos entender o comprender qué nos están hablando. Escuchamos sonidos, pero para esta persona con agnosia verbal no logra entender, no logra reconocer las palabras o frases que la otra persona está hablando. En la agnosia verbal, las lesiones cerebrales se producen a nivel del lóbulo temporal izquierdo, en el giro temporal izquierdo. Y por una desconexión entre las áreas auditivas primarias en el área de Wernicke, áreas 22 y 42, que son las que se integran justamente para la identificación y reconocimiento del lenguaje álbum. La agnosia táctil es una alteración que se produce por lesión de las áreas 39 y 40 de Wernicke, que impide reconocer objetos mediante el táctil. Como ven acá en esta imagen, se le puede dar a la persona varios objetos conocidos. Si en este momento cerramos los ojos y colocamos en la mano un bolígrafo, un vaso, no sé, lo que ustedes tengan a la mano, fácilmente pueden reconocer con el táctil qué objeto están agarrando. La persona con agnosia táctil tendrá esta incapacidad para poder reconocer objetos conocidos mediante el táctil. La esterognosia, pérdida de la capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto. O sea, la persona no logra reconocer el peso, tamaño, forma, densidad o textura de los objetos. Si en este momento tuviéramos a la mano un bolígrafo y en la otra mano un celular, simplemente haciendo una comparación podemos darnos cuenta qué objeto tiene mayor peso. En este caso sería el celular. El tamaño, la forma, la textura que tiene cada una de estas estructuras, podemos identificarlas sin ningún problema a través del táctil. En la asterognosia, se pierde la capacidad para poder reconocer estas características físicas de los objetos solamente con el táctil. La agnosia espacial, la incapacidad para reconocer lugares familiares o la dificultad para orientarse en el espacio. Cuando salimos de la casa, podemos volver a ella porque sabemos dónde se encuentra. Sabemos en qué zona de la ciudad, en qué barrio, en qué calle. Cuáles son los puntos de referencia para poder orientarnos. La tienda de barrio, el colegio, la escuela, la parada de minibus, qué sé yo. Son lugares familiares que frecuentamos permanentemente. En la agnosia espacial, se pierde esta capacidad para reconocer estos lugares familiares o existe dificultad para orientarse. Esto es lo que sucede inicialmente en las personas mayores que cursan con Alzheimer. Alguna vez creo que les he hablado del ejemplo típico del paciente con Alzheimer. que sale a la tienda de la esquina de su casa a comprar el pan y luego no puede volver a su casa porque se olvidó dónde vive. Dice que puede ser a una guarra. No logra orientarse en el espacio. No logra saber cuáles son los puntos geográficos que deberíamos tomar como referencia para no perdernos. Acá en la ciudad de La Paz, una persona que por primera vez llega a la ciudad. Muchos dicen que en La Paz es fácil perderse. Yo les diría más bien, es muy difícil perderse en La Paz. Porque tenemos muchos puntos geográficos que nos sirven como referencia. Empezando de Lijimani. Tenemos como referencia a las laderas. Tenemos como referencia a la ciudad del Alto. En cambio, por ejemplo, para los que conocen la ciudad de Santa Cruz. Allá no hay puntos de referencia. Todo es plano. No hay un cerro que te oriente. No hay una estructura grande que te oriente para saber dónde estás ubicado. Esa es la manera como una persona se orienta en el espacio. En la agnosia espacial se pierde esta capacidad. La persona no logra orientarse. Como ejemplo que dábamos hace un momento. Puede estar en el Prado de La Paz y no se ubica donde queda la Plaza del Estudiante o donde queda la Iglesia de San Francisco. Que son puntos de referencia que se toman siempre para ubicarnos en la ciudad. Entonces, esta persona con agnosia espacial habrá perdido esta capacidad de orientación en el espacio. La agnosia visual es la incapacidad para identificar objetos mediante la vista. Esto ya lo habíamos visto previamente. La prosa prognosia. Dificultad para reconocer las caras. Nuevamente, esta imagen es muy educativa para ese punto. Podemos ver personas. Sabemos que estos de acá son varones. Este de acá es mujer. Este de acá también. Pero no logramos reconocer las caras. Esa es la prosa prognosia. Las agnosias somatosensoriales. Perdón, acá hay un error de transcripción. Agnosias somatosensoriales. Se dividen en dos. La agnosia táctil, que ya la hemos visto previamente. Y la asterognosia. La agnosia táctil, a su vez, tiene estos subtipos. La varognosia, que es la incapacidad de reconocer objetos en un peso. La autotopognosia. La agnosia digital y la espacial. Vamos a ir viendo. Ah, no, acá. Es que voy a hablar de esto. La agnosia digital y la agnosia espacial. En la agnosia digital, otra variante en la cual, a través de los dedos, simplemente del pulpejo de los dedos, que es donde tenemos el mayor número de receptores sensoriales, no logramos captar características de algún objeto que se esté agarrando o que se esté tocando. Y la agnosia espacial, bueno, la que hemos hablado ya previamente, la incapacidad de poder orientarnos espacialmente. Las agnosias olfatorias, pérdida temporal, o puede ser permanente, en la capacidad para identificar hombres. Debemos diferenciar esta situación de la pérdida, de la capacidad para identificar olores, de algo que ya hemos hablado, la hiposmia. La hiposmia es la deficiencia en la capacidad para identificar olores, pero por alteración de la mucosa nasal. Cuando existe rinitis, un proceso inflamatorio de la mucosa nasal, o cuando existe irritación por sustancias irritantes, como hemos visto, por ejemplo, cocaína. La inhalación de la cocaína puede llegar a producir una inflamación marcada y a veces permanente de la mucosa nasal, que impide, que disminuye la capacidad para percibir olores, lo que hemos denominado hiposmia. O se produce una pérdida completa de la capacidad para reconocer olores, que se llama anuncio. Esos datos que acabo de decirles son por lesiones locales a nivel de la nariz. En cambio, las agnosias olfatorias ya se producen por lesiones a nivel del sistema nervioso central. La característica clínica será la misma. La etiología es lo que va a decir. Y tenemos variante, la parosmia, que es la percepción de olores, pero equivocadamente, podemos estar percibiendo el aroma de un perfume y decir que es gasolina. La cacosmia, que es la percepción continua y permanente de olores desagradables. Olores a heces fecales, olor a carne cobrina. La anosmia sensorial, también es la ausencia de percepción de olores, pero por deficiencia en los receptores sensoriales que captan los olores. Esta figura que ven acá, esta tablita que ven acá, es tan simple como, pero nos ayuda para poder determinar la presencia de agnosis. Se le presenta a un paciente una sustancia para que huela y el paciente tiene que decirles qué olor está percibiendo y anotarlo acá en la tabla. En base a cuántos, cuántos aciertos y cuántos errores tenga, se pueda determinar el grado de agnosia. ¿Qué factores interfieren en la pérdida de la capacidad olfatoria? Una de las principales alteraciones es a nivel de los receptores en la mucosa nasal, pero en el transcurso del seguimiento del nervio olfatorio, la persona puede tener, o podrá llegar a tener alteración de la percepción de los olores, por ejemplo, por fractura del hueso etmoides y fractura de la lámina cribosa. Por cada orificio de la lámina cribosa pasa cada uno de los filetes nerviosos del nervio olfatorio. Si se fractura el etmoides por un traumatismo facial, sobre todo a nivel frontal, se puede llegar a producir un corte, una laceración de estos filetes nerviosos y la persona presentará diversos tipos de alteraciones en la capacidad olfatoria. Si se destruyen todos los ramilletes nerviosos, directamente pierde por completo la capacidad para percibir olores. Si se lesionan parcialmente, se tendrá una percepción disminuida de los olores. Ahí entran los traumatismos que nos separamos. Alergias que puedan llegar a comprometer la integridad de la mucosa nasal. Lesiones tumorales a nivel de la base del óvulo frontal, que puedan comprometer también la integridad anatómica de la lámina cribosa. Y hasta los resfríos comunes, los síndromes gripales más comunes, a todos nos ha dado grite. Donde se pierde la incapacidad para poder percibir olores y también para percibir sabores. Cuando uno está resfriado no le siente sabor a la comida. A todos nos ha pasado eso en el momento. ¿Cómo se evalúan las agnosias? En la agnosia visual, se debe identificar objetos reales. Objetos que sean de fácil identificación, que la persona pueda reconocer adecuadamente. O identificación de objetos enmascarados. ¿A qué llamamos esta identificación de objetos enmascarados? Por ejemplo, mostrarle a un paciente una caja. Una caja de forma cúbica. Y que nos indique qué posibilidades hay en cuanto a qué es ese objeto. Por ejemplo, como es un cubo, puede ser un dado. Como es un cubo, puede ser una caja donde esté un electrodoméstico. Puede ser una caja de zapatos. A eso se refiere la identificación de objetos enmascarados. También debe darnos el nombre de los colores. Se le acercan al paciente diversas cartillas con colores. Empezamos de los colores primarios y posteriormente colores secundarios. Y tendrá que darnos el nombre de cada uno de los colores. Asociación de formas y colores. Que nos indique, este es un cubo amarillo, este es una esfera verde o este es una pirámide de color rojo. Dependiendo de la cartilla y del objeto que se esté mostrando ese momento al paciente. Y el reconocimiento facial, reconocimiento de caras de personas conocidas. Para eso, obviamente, requeriremos de la participación de algún miembro de la familia o de varios miembros de la familia. Para que el paciente nos indique si reconoce las caras de las personas que están mirando en ese momento. ¿Cómo se evalúan las arnoecias auditivas? Identificación de canciones. Obviamente, una canción que la persona conozca. ¿Quién no conoce el himno nacional de su país? Se le hace escuchar las melodías del himno nacional, que es lo más común, creo que nadie desconoce de esa melodía. Y el paciente tendrá que indicarnos qué canción es la que está escuchando. O como les decía previamente, alguna canción de moda. O sea, alguna canción que le guste al paciente, que sabemos que la pueda reconocer adecuadamente. Y al escuchar la melodía, el paciente tendrá que indicarnos qué canción es la que está escuchando. Audición de sonidos no verbales, sonidos del medio ambiente, lo que les mencionaba, la bocina del camión de la basura, del camión del gas, el sonido del tren, el sonido de un avión. Primero, tendrá que identificar qué sonido está escuchando, el motor de un vehículo. Y finalmente, la identificación de sonidos verbales. Eso es fácil de poder evaluar porque a la persona se le habla y si comprende, si entiende y nos da una respuesta, tendrá esta capacidad conservada. Pero si el paciente no se escucha, pero no logra entender qué estamos hablando, en ese caso estaremos con una agnosia de tipo auditiva para el lenguaje verbal. Las agnosias somatosensoriales. Se refieren a la evaluación de la orientación personal identificando partes de su cuerpo. Ahí se le indica al paciente, toquese la nariz, abra los ojos, saque la lengua. Obviamente, el paciente, como conoce las partes de su cuerpo, podrá cumplir las órdenes que se le están dando. Pero, en los pacientes que tienen agnosia somatosensorial, no saben dónde están sus manos, no saben dónde está la cabeza, no saben dónde está el abdomen. O sea, es imposible para estos pacientes, el poder reconocer partes de su cuerpo. Otro tipo de lesiones o de alteraciones del área mental son las apraxias. ¿Qué es una apraxia? Es un trastorno de tipo neurológico, también, que se caracteriza por la pérdida de la capacidad de llevar a cabo movimientos sencillos, aprendidos, familiares y de uso rutinal. Por ejemplo, aquí vemos, en esta imagen, cómo esta persona trata de vestirse. En una persona que tiene apraxia, sabe que tiene que vestirse, sabe que tiene que ponerse ropa, sabe que tiene que ponerse primero la camisa y encima la corbata y luego el saco, en el caso de los varones. Pero, el problema viene en el sentido de que no sabe el orden, no sabe por dónde empezar, no sabe cómo realizar ese movimiento. Tiene una idea correcta de qué es lo que tiene que hacer, pero en última instancia no sabe cómo realizar esa actividad. Otro ejemplo que puedo darles es al momento de preparar los alimentos. Una receta de cocina tiene pasos. Podemos estar con todos los ingredientes listos, pero la persona que tiene apraxia no sabrá por dónde empezar. Ni siquiera se da cuenta que lo primero que debe hacer, por ejemplo, es prender la cocina. O abrir la llave del gas. A eso se refiere una apraxia. En resumen, la apraxia es una disociación entre la idea, lo que el paciente quiere realizar, y la ejecución motora de esta idea. No hay un control de la acción para poder llevar a cabo la idea que el paciente tenía. Es igual que cuando estamos saliendo de casa, yendo a la universidad. Sabemos hasta dónde tenemos que ir, dónde debemos tomar la movilidad. Si vamos a ir en minibus, si vamos a ir a pie, si vamos a ir en el teléfono. Sabemos qué camino tomar. Tenemos la idea de qué pasos debemos seguir para realizar una acción. Si tuviéramos apraxia, no podríamos desarrollarla, porque no sabíamos por dónde empezar. Tenemos todos los elementos a nuestra disposición, pero estará la incapacidad para poder reconocer dónde empezar esta acción. Causas de la apraxia. La más importante es la lesión del hemisferio dominante. Para las personas que somos derechas, el hemisferio dominante es el hemisferio cerebro izquierdo. Para las personas que son zurdas, el hemisferio dominante es el hemisferio derecho. Cuando existen apraxias, la lesión a nivel del sistema nervioso central, se encuentra a nivel del hemisferio dominante. La lesión del hemisferio no dominante puede también llegar a producir apraxia, pero en menor intensidad. No será tan marcada ni tan llamativa como cuando se produce la lesión del hemisferio dominante. Esta lesión puede estar ocasionada por todo tipo de neoplasias, enfermedades degenerativas, como el Parkinson, el Alzheimer, la demencia senil, o accidentes cerebrovasculares, ya sea de tipo hemorrágico o isquema. Ahí también entraría el diagnóstico de un infarto cerebral. ¿Qué síntomas tiene la apraxia? La persona con apraxia tiene la incapacidad de integrar los movimientos musculares de manera correcta. Como les decía, sabe lo que tiene que hacer, simplemente que su cuerpo no le responde, no logra realizar la actividad o el movimiento de manera adecuada. Algo tan simple como estar sentado en la mesa al momento de servirse los alimentos, con un plato de sopa al frente, con los cubiertos sobre la mesa, y no saber qué cubierto vamos a utilizar para la sopa. Es una incapacidad para poder integrar los movimientos musculares que van a lograr que la persona estire la mano, agarre la cuchara y se empiece a alimentar. Los principales tipos de apraxia, la apraxia ideomotora, es la incapacidad para llevar a cabo una tarea aprendida de manera voluntaria cuando se le dan los objetos necesarios. Como en el ejemplo, fíjense, es una persona que trata de peinarse, pero en lugar de acercar los dientes del peine al cabello, está colocando el dorso del peine. Sabe lo que tiene que hacer, tiene el objeto necesario para realizar la acción, pero en la apraxia ideomotora no se logran integrar adecuadamente los movimientos y la persona realiza la acción de manera inadecuada. En el mismo ejemplo que les daba del plato de sopa, es como si quisiéramos tomar la sopa con un cuchillo. También la apraxia ideomotora se la puede definir como la dificultad o incapacidad para colocar, orientar y mover correctamente un miembro en el espacio. Movilización de miembros superiores o de miembros inferiores. La persona al momento de caminar sabe que le debe colocar un pie delante del otro y es un movimiento completamente automático. Pero una persona con apraxia ideomotora pierde esa capacidad de orientación para colocar y mover correctamente los miembros, hablando de las extremidades superiores e inferiores, dependiendo de qué tipo de acción quiera realizar. La apraxia ideomotora, incapacidad para llevar a cabo tareas complejas aprendidas en el orden apropiado o con objetos que no son los correctos. La imagen lo dice todo. Este paciente está tratando de peinarse el cabello con un cepillo de dientes. Ese es el ejemplo de la apraxia ideatoria. Como dice aquí al final, el paciente es incapaz de crear en su una imagen mental del acto que va a efectuar. Cuando vamos a realizar cualquier actividad, hacemos una imagen mental de qué pasos vamos a seguir para poder realizar esta actividad. En la apraxia ideatoria se pierde esta capacidad. La apraxia constructiva, incapacidad para construir figuras con un orden, con un orden espacial o desorganización para realizar tareas de copia o modelos de un dibujo. Como vemos acá en la imagen, tarea que se les da a los niños de colegio, en la escuela. Dibuja la casita, dibuja la florcita, pero ¿cómo se ha perdido la capacidad de poder copiar adecuadamente el objeto? Estas son imágenes reales de niños con la apraxia constructiva. No ha logrado copiar la casita, no ha logrado copiar adecuadamente la flor que tenía como imagen a copiar. No logra copiar los modelos que se le muestran. O acá, la incapacidad para poder realizar construcciones con los famosos bloques. Con los rastis, los legos. Cualquier niño agarra un bloquecito y va poniendo uno sobre otro para construir una casita, un autito, una figurita. Pero estos niños, sobre todo, se presenta esta incapacidad en los niños en edad de aprendizaje, no tienen la capacidad adecuada para poder realizar esta actividad. La apraxia de vestir, incapacidad para vestirse, falla en la asociación de las diferentes partes del cuerpo y su relación con las prendas de vestir. Es fácil de entender que un paciente sabe que tiene que colocarse medias, pero en lugar de colocarlas en los pies, las coloca en las manos. O la camisa se la pone en las extremidades inferiores y se pone el pantalón de sombrero. Ese ejemplo nos ayuda a entender qué es la apraxia de vestir. La apraxia verbal es la alteración para la articulación de las palabras. Esto se produce por una incapacidad para programar la posición de los músculos que están involucrados en el lenguaje, como los músculos de la lengua, músculos de la faringe y músculos de la laringe. En este momento, mientras yo estoy hablando, no necesito pensar qué músculos voy a contraer y qué músculos voy a relajar para poder pronunciar las palabras. Es un movimiento automático en vista de que hemos aprendido a hablar prácticamente desde el primer año de vida. Pero las personas que tienen apraxia verbal no logran adecuar los movimientos musculares de estos segmentos para poder articular palabras e integrarlas en una homicidio. Otros tipos de apraxias. La apraxia cinética de extremidades. Pérdida de la capacidad para hacer movimientos precisos o independientes. O la dificultad para realizar movimientos hábiles con un miembro, con una de las extremidades. Por ejemplo, abrir un huevo para cocinar, romper la cáscara, saber hasta dónde golpear el huevo para poder abrirlo sin que se rompa. Agarrar un vaso con la suficiente presión y fuerza como para poder alzarlo de una superficie y beber un líquido. La apraxia bucofacial. Dificultad para realizar movimientos intencionales relacionados con la mímica facial. Movimientos de la mejilla, labios, lengua y cejas. A un paciente se le dice saque la lengua, mueva los ojos, frunce el ceño. Como hemos aprendido en la evaluación del séptimo paraclaneal del mímico facial. La apraxia de disociación es la alteración de movimientos hábiles según los estímulos que se están presentando y la imitación y el uso de objetos, pero la imitación y el uso de objetos están preservados. ¿A qué se refiere esto? Alteración en la realización de movimientos hábiles. Por ejemplo, el practicar un deporte, el jugar fútbol, el jugar básquet. La persona que practica deporte sabe qué movimientos debe hacer su cuerpo para agarrar la pelota con las manos, con los pies, patear, lanzar al cesto. Movimientos que debe realizar al momento de correr, de caminar, no caerse. A eso se refiere la apraxia de disociación. A la alteración para realizar este tipo de movimientos. La apraxia conceptual, la incapacidad para reconocer la acción de un objeto. Si vemos una rueda, sabemos para qué sirve. ¿Qué acción va a tener este objeto? Una rueda de un auto. Sabemos que sirve para que el vehículo pueda rodar sobre una calle. O para qué sirve la perilla de la puerta. Sirve para girarla y que la puerta se abra. En la apraxia conceptual no se tiene el concepto adecuado de para qué sirve cada objeto. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la finalidad que tiene un objeto? Y la apraxia de marcha, la incoordinación de movimientos en las extremidades inferiores que impedirán que la persona realice movimientos de caminata, salto, correr, porque no logra coordinar contracción y relajación de grupos musculares para colocar una extremidad inferior delante de la otra. Poner un pie delante del otro para poder caminar o ejercer fuerza en las extremidades para poder saltar, para poder trepar o para poder bajar grados, por ejemplo. La apraxia táctil. Imposibilidad de reconocer objetos mediante el tacto. La apraxia agráfica. Es otra alternación bastante frecuente. La imposibilidad para poder escribir. La persona aprendió a escribir cuando estaba en colegio, en escuela. Pero posteriormente pierde esta capacidad porque no sabe qué letra poner una detrás de otra para poder escribir o formar una palabra o una frase. La apraxia ocular. Incapacidad para la ejecución de movimientos a nivel de los globos oculares y la imposibilidad para la apertura voluntaria de los ojos. La apraxia axial. La dificultad o incapacidad para generar posturas corporales. A la persona se le dice, siéntese en la silla, póngase de pie, póngase de cabeza, échese en la cama. La persona no va a poder realizar estas actividades porque no logra integrar sus movimientos para generar posturas corporales. Si una persona está de pie y le decimos que se ponga de pie en uno o solo de los pies levantando el otro, no logrará hacerlo por esta incapacidad. La pinta de pie La pinta de pie